¿Cómo se llama Tomasa Vázquez Cuevas? Pues yo me llamo Tomasa Vázquez Cuevas, de aquí de Abubuyuco, y tengo 64 años. Uberta Hilaria Quiroz Lorenzo Nañío. ¿Cuántos años tienes? 68. Soy la Tapia. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Y en qué comunidad? San Juan, Colorado, aquí. ¿El estado este? Estado de Oaxaca. Estufa y hago algo mío, y yo hice estufa allí. Ah, el bracero aquí, pues. ¿Cómo le dijo? Ay, ya no me acuerdo. Ah, el plicuila aquí, ¿qué le dice uno? Luego dice uno, ve al plicuila, ya hay brazos para que traer. Uno así le llama. Sí. Pues si ahorramos leña ya un poco, pues dejarían de cortar menos árboles. Bueno, ocuparíamos menos leña. Pues este, va a traerla pues al monte. Ajá, va a traerla y ya para utilizarla pues a la lumbre. Ajá. Y pues se aprovecharía más la lumbre, la leña pues. No se desperdiciaría. Porque tiene otros dos hoyitos por los lados donde podemos nosotros, como nosotros cocinamos casi con pura leña, ocupamos la estufa pero para cositas que así pues más facilitas. Pero cuando para uno pozo, el frijol, todo eso ocupó uno leña. Mmm. Se anima a ti. Y ya tomo chá, chá está, ta, tuñet, cuychillo, na, aguacá, sin, gaga, jún. Sanchí, ni, ajún. Acá va a chingí. Y las estufas, pues no nos echa humo, no... La llama se va para arriba, no, pues no. Los beneficios se calienta mucho con poquita leña. Y lo hace. Es que... Cuando ya está yo, esto fue un... 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 Ya estoy más contenta porque ya no tengo tanto riesgo de la lumbre. Más o menos solo que yo saque un leño y yo lo arrepé ya ya, pero pues si todo está aquí, pues no pasa nada. Ajá. Sí. Se quemaban. Sí, pues antes sí, a veces se quemaban las casas. Por... por aquí ya nos pasó una vez. Sacamos un leño y agarró por fuera, nomás porque estaba embarrado y donde dio el lodo ya no pasó la lumbre. Ajá. Y así. Chdowns sin tu. Me lo agradecería y hui. En el lugar de conocido al perro. Sí. Y así. Y así. Y así. Y así. Los beneficios de las estufas ecológicas que nosotras construimos son muchos. El costo del material de construcción es bajo y una mitad de los materiales lo encontramos con facilidad y sin ningún costo. Reducimos el consumo de leña hasta en un 45% y ahorramos en general porque se destina menos tiempo en buscar y cortar la leña o se gasta menos dinero en adquirirla. Cuidamos nuestra salud y la de nuestras niñas y niños, ya que con el fogón común nos exponíamos al humo de la cocina, el cual nos traía enfermedades respiratorias y en los ojos. Reducimos el riesgo de quemaduras y los accidentes caseros producidos por el tradicional fogón de tres piedras. Reducimos el tiempo dedicado a cocinar porque lo podemos hacer hasta en tres espacios al mismo tiempo. Es más cómodo cocinar porque no se calientan nuestros brazos ni nuestro cuerpo cuando se está cocinando. Después de cocinar podemos hornear, aprovechando las brasas que mantienen calientes a las hornillas. Reducimos el hollín al interior de la cocina, se ensucian menos las ollas y la casa se ve más limpia. Ayudamos a la conservación de zonas de bosques porque, si ahorramos leña, se aprovecha y se conservan mejor nuestros ecosistemas. Reducimos el riesgo de quemaduras. Reducimos el riesgo de quemaduras. Gracias.